Hola y bienvenidos un día más al canal. Bueno chicos, como os comenté en mi pasado unboxing con la tienda online Banggood, me pedí algunas cosas de DIY para hacerlas aquí con vosotros. Si os acordáis, pues eran unas cajitas metálicas donde teníamos que hacer una casita en miniatura. Bueno, os enseño esta para quien no se acuerde. Y bueno, pues aquí estáis viendo perfectamente cómo es el formato. Yo me pedí dos, una navideña que la quiero hacer, pues lógicamente en Navidad, y la otra me pedí una que se llama In a Happy Corner, que es así como una calle de Londres o algo así, del año 1800. Entonces bueno, me encantó la idea, como también vosotros queréis, porque me lo habéis pedido muchísimo, que lo haga, pues aquí tenéis el vídeo. Deciros que no es nada complicado, ahora lo vais a ver más adelante. Viene todo muy bien explicado, aunque esté en chino o en japonés, porque termine todo numerado. Lo único que sí os pido es que tengáis mucha paciencia. Yo tardé como dos días en hacerlo, bueno, un día y la mitad de otro, pero sí que es verdad que también, pues lógicamente paré para comer y hice otras actividades. Pero que sepáis que eso, que podéis tardar de uno a dos días, o también, bueno, podéis ir tranquilamente y hacerlo poquito a poco. Así que nada, espero que os encante este vídeo. Ah, y os dejo abajo en la cajita de información el enlace a las cajitas que yo me compré, por si estáis interesados. Entonces no me enrollo más y vamos a ir al paso a paso de la cajita Vox Teatre. Entonces, ahora sí, empezamos. Bueno, pues vamos a empezar con un mini unboxing para que veáis lo que nos trae esta cajita. Como veis, pues nos vienen las seis opciones que tiene esta marca Vox Teatre. Y en concreto, pues sí, yo me he cogido la de In a Happy Corner. Nos vienen las otras tres opciones que no nos venían en la parte principal de la caja. Y como veis, pues la presentación está bastante cuidada y la caja realmente es preciosa. Si la abrimos, pues nos viene a un lado la caja de metal, donde vamos a tener que construir nuestra mini casita. Y se vería así. La caja, la verdad que está bastante bien. Se ve un material resistente. Y aparte, pues me encanta la portada de la caja, que se ve preciosa. Un plus es que también nos viene un botecito de silicona, que yo para esta actividad utilicé casi todo. Una bolsita donde vienen, pues todos los materiales que vamos a necesitar para hacer la casa en miniatura. Las instrucciones, muy importante. No os preocupéis porque estén en otro idioma, porque se entienden bastante bien. Después lo veréis porque están numeradas, entonces no hay ningún problema. Y por último nos viene este conejito para poder apoyar nuestra caja cuando ya la hayamos terminado. Y ponerla así como de decoración. También adicionalmente os diría que tuvieseis unas tijeras grandes y unas pequeñas. Y unas pinzas para pegar las cosas más pequeñas. Si no tenéis pinzas especiales, pues podéis hacer como yo y coger unas pinzas de depilar. Bueno, vamos a empezar ya, sí que sí, a ver las instrucciones. Primeramente, en las dos primeras páginas nos vienen todos los materiales que vienen en la caja. Y lo primero que tendríamos que hacer, nos dice aquí, es cortar estas dos zonas para ponerlas en el fondo de la caja. Como veis, te viene súper bien explicado. Entonces, bueno, me voy a la parte de atrás de las instrucciones y ya veis aquí todas las cosas que hay para recortar. Yo os aconsejo que lo vayáis cortando cuando os lo indiquen las instrucciones. No antes porque si no va a ser un lío para vosotros. Porque si os fijáis, os vienen numerados. Entonces creo que es mejor ir poquito a poco y paso a paso. Ya tengo recortado los dos primeros fondos. Le pongo silicona y aparte lo estoy extendiendo con un pincel para que no se quede el papel rugoso. Lo pego en la parte de arriba, así súper bien. Y la otra zona, pues voy a hacer lo mismo. Le pongo el pegamento y después le paso el pincel. Esto lo voy a hacer con casi todas las cosas que pegue. Aunque no lo veáis, pues sí. Casi siempre lo hago. Vale, una vez que ya lo tengamos muy bien pegado, vamos a ir al siguiente paso y es coger las lucecitas con este trozo de madera. Simplemente pues le vuelvo a poner silicona por los laterales y lo coloco de esta manera. No os preocupéis porque esta silicona pega perfectamente. A mí me ha sorprendido. Me creía que era pegamento malillo, pero no. Está bastante bien. Ahí he puesto el botón de encendido y apagado y las pilas. De esta manera lo he puesto más o menos, ya después más adelante lo colocaremos mejor. El siguiente paso pues es simplemente coger el trozo de madera que veis que es así amarillo, como si fuera el pavimento de la calle. Y también este otro rectángulo nos dice que lo peguemos en la parte de arriba. Lo pegamos así y tenéis que ver que coincida perfectamente. Lo pego para ya tener como una base en la calle de la caja. Sigo con este cartel que ponen a Happy Corner y nos dice que cojamos pues estas dos partes de madera. Y peguemos el cartón y las dos zonas de madera así. Como veis te viene todo súper bien explicado y seguro que no os perdéis. Lo siguiente es que vamos a empezar a recortar y a pegar pues como la primera tienda. Como veis te viene perfectamente indicado que es la figura de 5 pues simplemente lo cogeis y lo recortáis. Os tenéis que fijar muy bien en los números pues para no perderos y para hacerlo bien. Bueno pues ya he recortado lo que me pedía para esta parte y ya lo he pegado como en las dos paredes de la primera tienda. También otra cosita es que en cada bolsa te viene con una letra para que cojáis lo que os haga falta en cada paso que os pida el libro de instrucciones. Sigo con el suelo de la tienda. Tengo que coger la madera con la imagen que corresponde y lo pego sobre esta. Muy bien pues ahora vamos a seguir con otra tienda y nos dice que necesitamos un cartel que es el de 10. También la tienda en sí que es de color azul y la puerta. Simplemente lo he pegado, he dejado la puerta entreabierta como dice aquí que lo pongamos. También he hecho este cartelito y voy por la siguiente tienda que simplemente pues nos dice que cortemos como esta tela que es súper chula y lo vamos a pegar súper fácil. Dice que cortemos por la mitad y hagamos esto. Pues perfecto. Bueno para lo siguiente vamos a hacer como el balcón de la parte de arriba de la tienda y nos dice que tenemos que coger este alambre. Le damos vuelta para crear como si fuera pues los barrotes del balcón. Tienes que intentar cortarlos todos al mismo tamaño y lo tendrías que colocar de esta manera. Pues ya tendríamos la parte de arriba y la parte de abajo que le he puesto estas dos figuritas. Seguimos con el tejado que aquí nos viene perfectamente medido pues lo que tenemos que cortar. Todo es súper fácil y súper sencillo. Ahora aquí pues vamos a empezar a montar todas las tiendas. Te viene la base en sí y simplemente pues lo voy a recortar y lo voy a doblar pues como nos viene escrito en las instrucciones. Lo he doblado así y ya se podría mantener en pie. Bueno pues ahora vamos a empezar a montar todas las tiendas. Pego la primera figurita que hicimos de color verde de esta manera. También le vamos a poner ya la primera planta. Y vamos a terminar de cerrar la primera tienda que creo que es un café o algo así. Seguimos pegando la floristería que es esta figurita de color azul. Y le ponemos el balcón encima con mucho cuidado. Tenéis que abrir un agujerito que también os viene indicado donde lo tenéis que hacer para poner una luz dentro de la floristería. Pasamos los cables por el agujerito y se quedaría aquí la luz. Vale. Le voy a poner la parte de arriba de la tienda de esta manera. Con la pastelería. Le ponemos pues todas sus partes. Iríamos también con el tejado del café. Y todas estas cositas pequeñitas pues le he ido pegando por aquí. Bueno chicos, como el vídeo tampoco quería que se hiciese súper largo. Ahora tocaría la parte de montar todos los mini muebles y todas las plantas. Todos los complementos realmente que lleva esta casa en miniatura. Entonces pues esta parte no la he grabado. Pero bueno, como veis os viene súper bien explicado. No vais a tener ningún problema. Y bueno, así me quedaría todas las cosas que hice. Todos los muebles, todas las flores, todas las cosas. Voy a pasar a pegarlos. Voy a pegar simplemente pues las cosas que van dentro de esta parte de la casa en miniatura. Y para que veáis pues dónde va cada cosa. Simplemente tenéis que mirar el libro de instrucciones y ahí os viene. Pero si no pues lo estáis viendo aquí perfectamente. Lo que corresponde a la zona del café de arriba y de abajo y a la pastelería. Cuando ya lo tengamos pues vamos a ir poniendo las luces. Y simplemente voy a poner las luces LED de esta manera. Le he puesto un poquito de fiso para que no se mueva. Y la zona de cableado realmente la tenéis que poner debajo. Aquí lo estáis viendo mejor. No sé si me explico muy bien pero bueno, creo que se ve muy bien con las imágenes. La zona del cableado de lo que hicimos anteriormente pues va por ese agujerito. Como veis colocamos pues todo lo que hicimos anteriormente de esta manera. Ahora pues voy a poner algunos detallitos en la parte superior de la caja. De todas maneras en el libro de instrucciones os vienen pues más opciones que podéis poner. Os vienen como muchísimos cartelitos así que es completamente personalizable. Un consejo chicos es que si os vais a dedicar a hacer más maquetas es que os compréis unas pinzas especiales. Porque con las pinzas de depilar tampoco se hace tan fácil la labor. Bueno pues ahora vamos a seguir poniendo los mueblecitos de nuestra mini calle. Y os podría ayudar con las pinzas porque va a ser muchísimo más fácil. Y en cuanto a las luces os diré que parecía complicado pero para nada es súper fácil. O sea serían tenéis que unir tres cables blancos y los tres cables grises. Lo unís todo antes de ponerle las pilas eso sí. En el filo de los cables pues le tenéis que enrollar esta cinta que ya os viene preparada para ello. Cuando ya lo tengáis pues simplemente ya le podéis poner las tres pilas. Y ahora vamos a ver si funciona. Y efectivamente pues si mirad que chulada. Si se enciende perfectamente. Y nada pues voy a poner todos los cables y las pilas dentro de la zona que está especialmente preparada para ello. También si os fijáis que esto no lo grabé porque tardé también bastante. Le he puesto pues todas las flores, todas las hierbitas y todas las cosas que me fueron indicando las instrucciones. Para terminar pues le voy a poner la parte que pone en la happy corner. También la pego con la silicona y como veis pues se ve la caja preciosa. Por último voy a montar el soporte. El soporte de conejito que se monta así súper fácil. Pondríamos la caja de metal de esta manera. Y listo como veis se ve precioso. Me encantan todos los detalles que tiene. Si encendéis o apagáis la luz también se ve súper gracioso, se ve increíble. Y creo que también para decorar una habitación o cualquier estancia pues está súper chulo. Lo podéis regalar también a un amigo o simplemente para vosotros. Porque se pasa muy buen rato y es súper divertido de hacer de verdad. Creo que se ve súper mágico y lo dicho yo seguramente haré muchísimos más. Y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado el resultado. Ya tengo aquí mi mini cajita. Como veis es pequeña la verdad. Y bueno estoy súper contenta con el resultado. Lo voy a poner de decoración por aquí por mi cuarto. Y estoy deseando que lleguen las navidades para hacer la otra caja. De todas maneras también igual me pido otra para hacerla este verano. Y os la enseño por Instagram o algo así. Porque la verdad que me ha encantado la idea. Bueno vamos a ponerle lucecita. Mirad es que es una chulada. Y nos vemos la semana que viene el miércoles ya sabéis aquí en mi canal de YouTube. Y también ya sabéis que estoy todos los días por mi Instagram que os lo dejo por aquí. Por si me queréis seguir porque subo fotos e historias todos los días. Así que nada que tengáis una gran semana. Y os vemos lo dicho el miércoles. Adiós.